El misterio que representa el nacimiento del niño Dios, los santos, las ovejas, los pastores y muchas figuras más, conforman el nacimiento navideño más especial en el municipio de Jocoro, en el departamento de Morazán. Cada pieza ha sido pensada y colocada para dar sentido a este hermoso pesebre que lleva años siendo realizado por una mujer devota de la tradición navideña. La pequeña hacía mis pequeñitos nacimientos, pero yo de ahí cuando ya me casé y empecé a ser más grande, más formal el nacimiento. Y le decía a mi esposo que bonito le quedó, le decía, pero él no había hecho nada, ovejas. Me encantan las ovejas, poner en el nacimiento bastantes ovejas. El año pasado pudimos un día en planicia todas las ovejas, ahí se veía muy bonito. Y eso me gusta bastante. Y bueno, lo que se pueden encontrar. Niña Elvia ha coleccionado las imágenes para su nacimiento por muchos años. Algunas de ellas fueran traídas desde Hilo Vasco, incluso desde fuera del país. Estos caballos son de Honduras. El pozo es de Honduras también. Cuando salía un poquito más, entonces aprovechaba de comprar y me di a mi esposo. Solo tierra compramos. Era para siempre el nacimiento, se andaba pensando pendiente de eso. Así que así vamos aumentando o disminuyendo. Cuando el mes de diciembre inicia, esta creativa mujer ya tiene listo su nacimiento para ser disfrutado durante todas las fiestas, las cuales incluso los vecinos de la zona guardan la tradición de disfrutar de este. Me gusta ponerlo antes del primero de diciembre, porque si lo hacemos para el 24 y ya para el 6 de enero lo estamos deshaciendo, no se luce mucho, mientras hay mucho trabajo. Mientras que si se hace desde el último día de noviembre, entonces ya se abarca del 7 de diciembre que pasa bastante personas para acá a este lado, el fogón que hacen ahí en el predio. Ya todos se quedan viendo el nacimiento, ya uno se siente gozoso. La temporada navideña es la favorita para esta mujer, quien con mucho amor y fe guarda esta tradición y la comparte a sus seres queridos. Lo más bonito del mes de diciembre es conmemorar el nacimiento del niño Dios. Esa llegada tan alegre, tan significativa para todos los cristianos. Bueno, pues que celebramos el nacimiento del niño Dios. Para niña Elvia, el significado de la Navidad es muy importante, por lo que contribuye a mantener vivo el espíritu navideño en su comunidad. Su vivienda se encuentra en el barrio San Francisco y es muy reconocida por su característico nacimiento. Con imágenes de Saúl Morales, Sugey Flores, TVM, El Salvador. Gracias.